Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar. Me toca la difícil tarea de terminar de hablar después de las otras cuatro presentaciones, así que espero estar a la altura. A mí me interesa hoy contarles algo que un poco me parece que complementa la última charla que dio Teresa, me parece impresionante lo que contó. Y bueno, un poco yo voy a hablar desde otro lugar, desde una mirada un poquito más global, y voy a hablar un poco del contexto en el que nos toca intervenir de la educación del siglo XXI y algunos casos como para refrendar algo si se puede y mostrar algo de lo que hace la oficina también. Bueno, el contexto, yo creo que estamos en una etapa de un cambio muy importante y muy profundo. Riku Johnson cuando hizo esta portada del New Yorker el año pasado, casi un año hace, le preguntaron si le interesaba o si pensaba lo que estaba pasando. Y el tema es que seis de cada diez ocupaciones van a ser posibles de automatizar. Y eso nos va a pasar en todos los órdenes, en todos los ámbitos y en todas las profesiones. Se habla de la cuarta revolución industrial, donde las máquinas empiezan a tener como algún tipo de pensamiento autónomo. Y esto empieza también a darle otro sentido a todas las profesiones, al espacio urbano, al entender la educación, al entender cómo nosotros nos tenemos que adaptar a ese momento. Robótica avanzada, 3D print, interfaz entre plataformas distintas, datos que se transforman en información en tiempo real. Hay mucho cambio y mucho cambio que se está dando en estos momentos. Nunca la historia de la humanidad vivió tantos cambios en tan poco tiempo. Y esos cambios son radicales. Entonces vamos a tener que lidiar con eso. La educación es una de esas áreas en donde se está viendo, por una cuestión de orden y por una cuestión de búsquedas, la mayor de los cambios. Nuestro marco laboral se basa en empleos que ya desaparecen. Y esto lo dice Galperín, el que creó Mercado Libre. Y se enseñan cosas que no tienen sentido enseñar hoy en la facultad. Entonces uno va a la facultad para estudiar arquitectura y resulta que sale aprendiendo algo que no lo va a poder aplicar jamás. Empresas que hace 10 años no existían, hoy son las empresas número uno de los top 10 de empresas. Uber es la empresa número uno sin tener un solo vehículo. Netflix es la empresa número uno de contenidos sin tener ningún estudio, sin tener una producción de estudios. Airbnb, la primera empresa mundial de hoteles sin tener un solo hotel. Y así podemos seguir Mercado Libre para mostrar que también nosotros podemos exportar casos muy importantes y muy exitosos. Esto es lo que está pasando y nosotros tenemos que también entender que esto le pega también a la educación, le pega a todos los órdenes. La experiencia del usuario es lo que cambia este paradigma nuevo que nos viene. Yo quiero contar una pequeña historia. Yo soy de Villa del Parque, de Boto, Floresta, esa fue mi ámbito de chico. Este señor es el dueño de una heladería que se llama Cadore. Cadore para mí es el helado dulce de leche más rico que provee en toda mi vida y en el mundo. Entonces siempre quería, a pesar de que vivía en muchos lugares, en 12 lugares, contando Los Ángeles, Palermo, San Telmo, Belgrano, De Boto, Floresta, siempre quería comer el helado de Cadore, siempre. Siempre llamaba por teléfono desde el lugar donde estaba y el tipo jamás me lo vendía, jamás, no, hasta ahí no llego, me decía. Un día mi mujer me dice, ¿por qué no llamás a Globo? ¿Qué es Globo? Había llamado 5 minutos antes y me había dicho que no me lo traía Belgrano, el helado. Me descargué la aplicación, llamé a Globo, a los 3 minutos el tipo de Globo me decía que estaba yendo a comprar el helado de Cadore. Y el tipo me había dicho que no me lo vendía. No solo fue una emoción impresionante el hecho de que me estaban trayendo el helado de dulce leche que más me gusta en el mundo, sino que sabía por dónde estaba el tipo. Entonces era como que la emoción fue doble. Este tipo de experiencias son las que te cambian también la forma de entender de lo que nos está pasando. La eficiencia también pasa. Esto son tribunales, depósitos de tribunales. La Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires contrató a un equipo donde aplicaron inteligencia artificial al proceso de predicción de dictámenes. Bueno, no solo fue un éxito, sino que empezaron también a procesar otro tipo de cuestiones. Y entonces algo que tardaba 24 días en hacerse, lo hacen en 7 minutos. ¿Cómo cambian los procesos? Máximo Antonello de Messina, y ahora estamos cambiando un poco, nos vamos ya a la educación, ¿no? ¿Cómo veíamos antes para quién teníamos que educar y para quién tenemos que educar ahora? ¿Quién es el perfil de las personas? El pupitre, que en el siglo XVIII era de madera, en el siglo XX se hizo de chapa y madera, y hace 5 años Steel Case, que es la empresa número 1 de muebles, hizo una silla que se parece a las tres. Pero no estamos entendiendo que el paradigma es otro, es otra la forma de pensar. Cualquiera puede estudiar, cualquiera puede tener acceso a la educación y acceso al conocimiento de manera casi instantánea. Y eso lo tenemos que entender, porque el conocimiento es muy fácil de conseguir y es muy barato. Entonces, eso cambia también la forma de entender que las escuelas no van a ser las mismas, que no van a ser tan importantes. También hay que tener cuidado con esto de entender que la escuela es un lugar donde tenemos que hacer, no sé, malabares, jugar, es el parque, no es eso tampoco, pero hay que tener cuidado. Ese es un estudio de Rosán Bosch, uno de los más famosos del mundo en temas de arquitectura escolar. Los casos. Algunos casos para entender. Vamos a ver un patio, haciéndole referencia a Bruno, vamos a ver una pequeña ampliación de un kinder, un instituto de arte y un puente. Este caso es bastante simple. Nos presentaron este proyecto, había un patio debajo de esa caja que tiene el techo amarillo y ese patio estaba inutilizado porque lo que conectaba ese patio era un aula. Para ir a ese patio había que cruzar un aula. Entonces, en ese momento nos dijeron cómo podemos hacer, había que romper las aulas y se nos ocurrió hacer un puente lateral por fuera del edificio y justamente crear una caja prefabricada para que sea el lugar donde los chicos podían intervenir. Los monigotes, obviamente, son los monigotes que ellos cuando egresan de ese jardín dibujaban y eso iba a tener un poquito la idea de lo que pasaba. Después nos dieron un patio y este es un caso bastante simple. Lo que está a la izquierda de la pantalla es un patio del Colegio Northlands, ahí en Olivos, y el patio es la parte gris de esa especie de foto aérea. Cuando vimos, che, hay que hacer algo con este patio que siempre está así, siempre está mal, se nos ocurrió la idea de los niños con los globos en la plaza o de los niños con los globos en una fiesta y tratamos de entender que con esa metáfora podíamos hacer algo con muy pocos recursos. Porque eso no lo dije. Nosotros siempre tenemos que lidiar con muy pocos recursos. Entonces, el patio era toda la zona que se terminó de pintar de verde, que era la zona lúdica, y los globos colorados, azules y amarillos tenían una actividad distinta. En los amarillos iban los juegos, en el rojo iba a ser la zona de performance y el color azul era para quedar y hacer un poco de descanso. Después nos dieron un puente. Cuando nos dieron el puente, que unía dos manzanas, empezamos a ver que cerca del colegio había, obviamente, una relación con la ferretería inglesa, la ferretería ferroviaria, y quisimos hacer un homenaje un poquito al tradicional puente inglés que tiene tres componentes básicos. La cubierta de chapa, una malla tipo drillage de envolvente y una estructura fuerte metálica. Definimos cuáles eran las mejores opciones y lo que nos pareció muy interesante también para hacer la intervención es que el puente, como el puente clásico ferroviario, no conecta edificio con edificio, sino conecta un espacio con otro espacio, que son planos y son generalmente públicos. Y eso es lo que hicimos y redefinimos un poco este puente que, si Dios quiere, en algún momento dentro de 50 años hará. Bueno, y ahí está el puente. Bueno, y después acá, este proyecto es un proyecto interesante. Me encontré con un cliente que nos llama y nos dice vamos a hacer un instituto de arte contemporáneo. Bueno, una de esas cosas que uno siempre está esperando que le pasen, que venga. Y estaba Eduardo Estupía y Juan Carlos Romero, dos tipos muy, muy importantes del arte que tienen obra acá, en Nueva York, en cualquier lado del mundo. Y ellos nos vinieron a decir, bueno, es parte de este proyecto. Y ahí se nos ocurrió que el instituto este tenía que, que era un terreno muy chiquitito, tenía que tener una sala de actividades artísticas en la planta baja, pero después, como era tan finito el terreno, tenía que tener algo que, de alguna manera, muestre lo que iba a ser este edificio. Entonces empezamos a pensar en tener como una especie de edificio o galería que, en vez de encontrarse y desarrollarse en horizontal, se desarrollara en la fachada. Entonces, las cosas que se producían en el instituto se van a mostrar en la fachada. Y va a haber salas de arte colgadas en la fachada y ahí va a empezar a interactuar el edificio con la vía pública y la vía pública con el edificio. Así fue como nos pasó. También esperemos que dentro de otros 50 años lo podamos hacer. Y después, por último, me interesa seguir diciendo, la arquitectura es para personas, no son edificios, no son elementos que tienen que ver con un poco el ego personal, lo que nos pasa a nosotros son momentos. Y los momentos a veces son malos, son buenos, pero siempre definimos una acción que va a impactar a una persona. A mí, personalmente, me interesa eso que nos dé la arquitectura, que siga siendo algo que no pierda de vista que estamos trabajando más allá de cualquier tipo de tendencia para personas. Gracias.